Lo que me motivó a hacer esto, pues fue la raíz que nos dejaron ellos. Mi abuelo se dedicaba al campo, mi papá también. Me empezó a gustar el campo y ahorita yo estoy igual que ellos. Nos atrevimos a hacer esto donde estamos y el éxito es lo que estamos disfrutando ahorita, poner unas cosechas y servirles a muchísima gente. Le recomendaría que se atreva a hacerlo, lo que se sienta a gusto en su trabajo. No que lo hagan por necesidad, que lo hagan por lo que les gusta hacerlo. Gracias por ver el video.